Y mire, lo que dice el Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, lo que defiende, por supuesto, son a sus elementos, a su policía. Él dice que por esta balacera en la romería de la alcaldía Estacalco se va a actuar con todo el peso de la ley en contra del elemento de la corporación Francisco N., que está involucrado en el cobro de piso y extorsión a los comerciantes. Cuando detectemos una mala conducta del personal de la Secretaría, vamos a actuar. También otra cosa que vamos a hacer siempre es ser transparentes e informar al respecto. No lo haremos como antes, de que se escondían o se trataban de disimular estas cosas. Si hay una mala conducta, vamos a actuar con todo el peso de la ley como amerita.